Bueno, pues buenos días a todos desde Judo Training. Hoy tenemos con nosotros a Shugoi Uriarte, entrenador español y uno de los mejores yudokas de nuestro país. Y bueno, nada, agradecerle la amabilidad de estar hoy con nosotros. Como sabéis está en Turquía pasando la cuarentena, entonces bueno, yo creo que era una buena oportunidad. Seguro que está menos liado que en otras ocasiones. Así que, nada, buenos días Shugoi. ¿Qué tal todo por ahí? Sí, buenas. Aquí ando. Igual que ayer, que hace siete días, que hace diez días. O sea que sobreviviendo como podemos. Sí, sí, no cabe duda que tiene que ser duro. Pero bueno, yo creo que este tipo de iniciativas que se llevan haciendo muchos en la cuarentena de Zoom, de congresos, de conferencias, yo creo que bueno, también es interesante. Entonces, bueno, aprovechando la situación, por lo menos desde Judo Training vamos a intentar aportar nuestro grano de arena y sobre todo centrándonos un poco en lo que es el entrenamiento deportivo y el tema de cosas específicas para los entrenadores. Entonces, bueno, nada, quería un poco comentarte, bueno, primero felicitarte porque ya sabemos que hace poco que ya eres doctor, así que primeramente darte la enhorabuena y preguntarte un poco cómo es que te dio por ahí, porque tú habías hecho ingeniería informática o así, pero la tesis ya vi que estaba enfocada más eso al Judo, a aspectos tácticos y demás, de rendimiento. Entonces, si nos cuentas un poco. Sí, un poco al terminar los Juegos Olímpicos de Río, yo había hecho ingeniería en electrónica, que no tiene nada que ver, luego en organización industrial, luego hice un máster en ingeniería avanzada y luego hice máster de gestión deportiva. Por lo tanto, al terminar los Juegos Olímpicos pensé a ver qué forma era un poco la forma de culminar los estudios y por eso se me ocurrió hacer un doctorado y lo más fácil para mí era empezar un poco la ingeniería con variables técnicas y tácticas del Judo. Y empecé, empecé un poquito a ver qué salía, a ver si tenía sentido lo que se me iba ocurriendo y la verdad, como iban dando datos coherentes, pues seguí para adelante y lo presenté, como bien dices, hace nada a finales de febrero. Pues nada, eso, enhorabuena, porque yo que estuve metido en ese mundillo, la verdad es que no es nada fácil y bueno, al final lleva su trabajo. Sí, sí, a mí me hizo complicadísimo lo de publicar artículos, porque claro, igual lo que a ti te parece un artículo bueno, realmente en una revista científica como que no le ven interés, ¿no? Entonces, es complicado adaptar un poquito todo al lenguaje ese científico y por lo tanto eso es lo que más me costó. Bueno, pues nada. Y bueno, nada, queríamos preguntarte lo primero sobre este ciclo olímpico como entrenador del Carre Valencia. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Cómo estáis ahora mismo con el tema de la clasificación? Está claro que el virus está afectando, bueno, primeramente por el cambiar las fechas de la Olimpiada. No sé si a vosotros en concreto os beneficiaría o os perjudicaría. ¿Cómo lo ves tú este tema con respecto a...? Sí, realmente en un principio aparentemente parecía perjudicar en ese sentido. Teníamos prácticamente a Julia y Ana encaminadas, pero claro, es que nunca se sabe. Lo de la pandemia nos ha parado a todos los yudokas, a todos los yudokas del mundo prácticamente. Y nosotros creo que hemos entrenado bastante bien. Los dos meses es que estuvimos en España cerrados, dos meses y medio estuvimos sin entrenar. Pero cada uno en casa, mediante plataformas de este estilo, íbamos haciendo dos entrenamientos al día. Uno que metía yo sobre todo físico, con el preparo físico. Y luego otro por la tarde igual que metíamos movilidad o con personas un poco diferentes porque estaban ya un poquito hasta el gorro de mí para que hicieran algo diferente. Estaban ya hasta las narices de los barpees, de el salto a la cuerda, de los skipping y tal. Y luego cuando volvimos, pues la verdad que Julia tuvo un problema en el hombro. Lo operaron en septiembre y eso puso mucho en peligro la clasificación olímpica. Pero es verdad que cuando empezaba a competir, a los cuatro meses competió en el máster. Lo hizo bastante bien y luego ha sacado la medalla en Israel y en Georgia. Por lo tanto, está en muy buen estado de forma. Luego la otra que tenemos es Ana en 52. La llevamos un par de meses con una lesióncilla de ahí en la rodilla, en la tal interno. Pero ahora ya parece que está bien. Y espero que en este campeonato de Europa lo haga bien. Y por lo tanto, son las dos chicas con las que contamos por los posolímpicos. Luego Dani también estaba metido en la última plaza. Pero como hay otro judoca español que es Gaitero, que va muy bien. Tiene muchos puntos de diferencia respecto a Dani. El objetivo no es clasificarnos, no es adelantar a Gaitero, sino meterse por lo menos en los puestos olímpicos. Y en la próxima clasificación olímpica poder contar con él para los posolímpicos. Y todos los demás, pues eso. Tenemos también a Alfonso Urquiza en 81, que la verdad aquí en Georgia lo hizo bastante bien. Tenemos al peso pesado Iri, que va ahora al campeonato de Europa. Ahí veremos cómo funciona. Luego tenemos en 52 kilos, está Nina Esteo, que ganó el europeo su 23. Y considero que es una de las bazas muy importantes para el próximo ciclo, para el equipo español. Y luego también los extranjeros. Tenemos bastantes ahí del equipo dominicano. Por ejemplo, Florentino, que también está Florentino con Madison en 81. Florentino en 90, Madison en 81, ganándose la plaza. Luego ahí está Mika, el uruguayo, que tiene la plaza continental en 81 kilos. Nuestras amigas venezolanas que están clasificadas, que están entrenando en Japón. Pero siempre que podemos, también colaboramos con ellas y se pasan ahí temporadas. Y nada, ahí estamos. Ayudando un poco en la medida de lo posible a todo el mundo que quiera entrenar. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahora allí en Navidades. Cuando me pude escapar aquí de China. Y la verdad es que, hombre, es un ambiente bueno también con el... Porque yo había... Hacía que no iba ya al Carre de Valencia años. Y sí que ahora eso, hay un ambiente más internacional, ¿no? Yo creo que eso también es bueno. Siempre suma, ¿no? El tener diferentes países, diferentes estilos de judo y demás. Yo creo que es interesante, ¿no? Cada duda. Sí, sí. Yo creo que al final es la forma de aprender, ¿no? De sacar un poquito lo mejor de cada uno. Ayudarnos entre todos, cooperar. Y creo que es la única forma que existe en mejorar. Y bueno, ya comentabas un poco eso de este ciclo olímpico. Está claro que ya queda poco y más o menos se va perfilando ya el equipo, ¿no? Que pueda ir, aunque está claro que depende todavía de estos últimos campeonatos y de toda esta historia. Claro, quedan pocos campeonatos, pero muchos puntos en juego. Claro, con el mundial antes de la Olimpiada y demás. Y, ¿qué nos podrías contar del siguiente ciclo olímpico? ¿Cómo veréis vosotros desde el Car de Valencia? Eso, si tenéis un proyecto más ambicioso que ahora para los siguientes juegos. Si prevéis que alguno de los judokas que están ahora metidos, que a lo mejor para el siguiente ciclo ya no nos siguen. O no sé, ¿cómo lo planteáis? Es que eso realmente no se sabe en qué sirve, en qué no sirve, te puedes suponer unas cosas u otras que pueden venir de abajo. Es verdad que este ciclo van a ser tres años, entonces yo veo que es muy continuista. Que muchas veces cuando es cuatro, piensas, bueno, cuatro años, parece que está muy lejos. Entonces hay mucha gente que se retira. Yo ahora creo que hay gente que se va a retirar, pero creo que al ser solo tres años es bastante continuista. Y luego sí que hay gente joven, sí que hay gente joven, juniors, tenemos un equipo junior muy fuerte. Lo que pasa, claro, el salto del junior al senior yo veo que es muy grande. Entonces igual alguno te da la sorpresa, ¿no? Tipo, en 60 kilos tenemos a Jaume Bernabéu, que es campeón de España junior. Claro, no sé si realmente en el senior ya se puede dar el paso. O necesita dos, tres años de maduración. Si tienes dos o tres, pues ya no llegas al ciclo que es dentro de tres años. Que en un año ya empieza la clasificación. Entonces ya se verá. Por ejemplo, para este nos dio la sorpresa Ana Pérez Pox en 52, que de repente empezó a sacar medallas, su primera medalla que fue en el Grand Prix de China, ganando a competidoras muy buenas. Y la verdad que desde esa medalla catapultó para arriba y fue una sorpresa y se metió ahí entre las diez mejores del mundo. Por lo tanto, están en teoría Julia, está Ana, está Nina por abajo, está Urquiza, que yo creo que debería estar bien. Iri, si quiere hacer algo, deberían ser los suyos. Pero espero alguna sorpresa por abajo de esos que no te nombre hoy, que de repente te digo, oye, pues ha dado el pelotazo y contamos con estas personas. Pero lo bueno es que tenemos, en el junior sacamos muchas medallas en Gamato España de oro. Y creo que ese es un poco el futuro de España, que estamos trabajando tiempo con ellos y estoy muy ilusionado con ese proyecto. Es interesante, sí. Y bueno, preguntarte un poco cómo has vivido el paso este de competidor, entrenador. Porque, bueno, yo me tengo que vivirlo hace muchos años bastante más joven que tú. Más que nada por obligación, porque nadie quería coger el timón del equipo en su momento en la Universidad de Oviedo. Pero, bueno, tú, lógicamente, con otro currículum y ya eso, pues un poco, después de haber competido y ganado, si no todo, casi todo, das el paso ese de competidor a entrenador. ¿Cómo lo viviste? ¿Hay veces que todavía te sientes competidor más que entrenador? ¿O poco a poco ya te vas dando cuenta del rol? No sé, ¿qué nos puedes contar? Sí, sí, te entiendo que es una sensación rara, ¿no? Es una sensación el día que saludas al otro lado. Y es verdad que desde prácticamente 2010, prácticamente en Valencia, yo ya ejercía mucho también de entrenador, ¿no? Estaba Salva, que era nuestro, o mi, el que ha sido siempre mi entrenador y mi referente. Pero es verdad que yo siempre le ayudaba mucho con los jovencitos, con el grupo que ahora es Julio Figueroa, el grupo de Igor, de Jokin, de esta gente. Yo ya ejercía un poquito de como capitán del equipo y entrenador. Entonces, el paso en ese sentido no fue tan duro, porque yo ya desde esa época en los camatos de España, pues ya me iba sentando con ellos, y iba ejerciendo un poco ese rol. Es verdad que en 2014 hablé con Salva y le pedí un entrenador de cara a los Juegos Olímpicos de Río. Y yo decía, oye, este es mi oportunidad, sacar una media de Juegos Olímpicos. Yo quiero contar con un entrenador que esté realmente 24 horas, porque eso me estaba quitando bastante, ¿no? A la hora de estudiar los combates, pues tenía que estudiar mis combates, los de Julia, los de Laura, estar muy pendiente de ellas en los campeonatos. Y por lo tanto vino Anne Coreano a ayudarnos ese año y medio, que nos ayudó un montón. Y nos hizo crecer como deportistas y a mí como entrenador, ¿no? Yo aprendí también mucho con él. Después de los Juegos Olímpicos de Río no estaba claro que me retiraba, pero es verdad que llegué y saludé donde los entrenadores. Y a partir de ahí, pues ya cogí el mando sin quererlo prácticamente y me comprometí a ellos a estar en este ciclo olímpico. Y entonces ha sido un poco sin querer. No fue planificado. Pero bueno, la experiencia es buena, ¿no? Por lo que veo, por lo menos que te ataste bien, vaya, que te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Lo que pasa es que es verdad que mi vida es el judo. Mi hobby, mi trabajo, mi familia, todo es el judo. Entonces a mí me cuesta mucho desconectar. Me cuesta, yo al final estoy 24 horas, 7 días a la semana con el judo. Y eso mentalmente es muy duro. Las derrotas te duelen mucho. Las victorias no puedes saborearlas porque ya estás pensando en la siguiente. Entonces cuando estás tan vinculado en un proyecto tuyo, es verdad que hay mucha presión y hay veces que es bueno parar, respirar y valorar un poco también lo que se va consiguiendo. Interesante, sí. Bueno, nada, quería también preguntarte un poco sobre el sistema de España. Tú que, bueno, pues como la mayoría de competidores internacionales, pues has viajado por muchos países, no solo en competiciones, sino en campos de entrenamiento, en concentraciones y demás. ¿Qué nos puedes decir un poco de cosas buenas que tengamos en España, que las tenemos yo creo, pero a lo mejor otras desventajas con respecto a otros países? ¿Cómo lo ves tú? El modelo que tenemos en España comparado con otros países, ¿qué crees tú que se podría mejorar? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. A diferencia de España, prácticamente España es un sitio que se entrena con clubes, ¿no? Con clubes fuertes. Hay muchos clubes de niños pequeños con mucho nivel. Tú vas a una Copa de España Cadete, igual hay 60 por peso, eso es una barbaridad. Yo cuando voy a las Copas de España Cadete disfruto y considero que hay mucha gente de muchos sitios diferentes. Asturianos fuertes, gallegos fuertes, andaluces fuertes, canarios fuertes. Para los que no sean de España es un poco por comunidades, ¿no? Que no se centra, como todo el mundo piensa, Valencia o Madrid, sino que ahí diría yo que hasta Cadete hay deportistas o yudocas de toda España, de todos los sitios de España, con mucho, mucho nivel. Es verdad que ahora está con el CAR de Valencia, que es el nuestro, y el CAR de Madrid. Antes solo estaba el CAR de Madrid, ahora está el CAR de Valencia también. Y por mí ojalá hubiera otros CARs, ¿no? A nivel de otras comunidades y entre todos intentar poder subir conjuntamente. La diferencia de España es que no se trabaja como equipo nacional, ¿no? No es como otros países, que igual el equipo nacional está en un sitio instalado, cobran por estar en el equipo nacional, sienten realmente lo que es pertenecer al equipo nacional, hay un entrenador nacional y se la juega con su grupo. Al final en España, pues dependemos un poquito del campeonato de España y luego de los resultados internacionales que se saquen y prácticamente da igual de dónde seas, ¿no? Entonces, las cosas buenas es que yo puedo estar sin ser seleccionador de España, puedo entrenar a los míos, y eso es algo muy bueno, porque si no yo ahora, si hubiese un seleccionador de España, pues todos mis yudocas buenas los entrenaría esa persona, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Dentro de lo malo, lo bueno es que yo en Valencia hago el sistema de entrenamiento, que yo creo que es el conveniente, y tiro para adelante. Muchos países, rollo Italia, Francia, tienen ese tipo de problema, que igual nosotros los vemos como envidia de que están todo el equipo nacional juntos, pero es verdad que muchos entrenadores personales tienen muchos problemas porque no están de acuerdo con lo que dice el entrenador nacional, y entrenador nacional normalmente cada cuatro años se cambia. Cuando los resultados no salen, al final, si los resultados salen, todos, pero claro, cuando no salen, siempre echamos culpa, pues en caso de, pues eso, de entrenador nacional, ¿no? Está claro. Sí, sí, y en judo es complicado, hay que tener paciencia porque yo creo que hay que sembrar, tienes que esperar que las hierbas salgan malas, que no tienes por qué sembrar y recoger, y normalmente eso lleva un tiempo de maduración. Bueno, luego también cuando consigues unos deportistas buenos, la primera generación, pues empapa un poco a los de atrás y poco a poco entre todos van creciendo. Por eso nosotros a nivel de los, las personas de fuera de España también nos ayudan porque vienen también con mucho nivel, y entonces los que están ahí cerquita, pues empapan de ese nivel y mejoran, mejoran un poquito antes. Y vosotros en cuanto a nivel de gente, porque yo, por ejemplo, uno de los, no problemas, sino que yo veo que hay como dos modelos, ¿no? Bueno, hay muchos modelos de llegar al alto rendimiento, ¿no? Por decirlo así, si nos fijamos en diferentes deportistas, hay gente que ha llegado entrenando en su club o en su casa, ¿no? Y luego, bueno, haciendo concentraciones por ahí fuera, y luego hay gente que ha llegado en centros de alto rendimiento donde eres uno más, por decirlo así, que es mucha gente, ¿no? Sí. Pues eso, hay muchos de deportistas que hay con un entrenador, con un solo deportista, y se mueven por todos los sitios, y yo creo que es un modelo que a lo mejor yo creo que es hasta más fácil, en el sentido de que puedes centrarte mucho en un trabajo específico de ese deportista. O sea, ¿cómo llevas tú, por ejemplo, eso, el tener que entrenar al final a eso, a 30? No sé cuántos sois ahora mismo en el caso de Valencia. Sí, unos 60 prácticamente. Claro, es que, lógicamente, pues entrarás más en los deportistas de más nivel, o dedicarás más horas, pero al final es que, claro, lo que dices tú te absorbe, porque es un número elevadísimo de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas ese tipo de cosas? Sí, cuando yo llegué a Valencia, mi entrenador, que es Salvador Gómez, ya estaba prácticamente, él se iba a jugar, ya a nivel de judo ya quería retirarse, y llegué yo a Valencia, estábamos Laura, otros cinco o seis en el club, y yo, y él, vamos, iba a dejar a otro chico dando las clases, y él lo iba a dejar, él se iba a centrar en sus negocios, que tenía una empresa, y no iba a dar más clases de judo. Se motivó con nosotros, y hacíamos un entrenamiento, vamos, yo aprendí muchísimo a nivel táctico con él, porque se pasó un año dedicándonos todo el tiempo, prácticamente, a Laura y a mí, a nivel de estrategia de tal, y yo que venía de Vitoria, con 18 años, de entrenar tres horas a la semana, pues aprendí muchísimo, y lo que él hacía era enviarnos un mes a Japón. Cuando podía, nos enviaba tres semanas a Francia, así. Nos íbamos moviendo mucho, y luego hemos cambiado el sistema de entrenamiento, y lo que hacemos es que nuestro centro sea muy fuerte. ¿Quiere venir Jufrida a entrenar? ¿Quiere venir Clarice a entrenar? ¿Quiere venir Amandine a entrenar? ¿Quiere venir De Witt a entrenar? Pues todos son bienvenidos, y lo que hacemos es aprovecharnos de ese entrenamiento. Y luego nosotros somos como si fuésemos una pirámide, aquí arriba de todo. Están los élites, los que están para Juegos Olímpicos, un poquito más abajo campeones nacionales senior, un poquito más abajo medales nacionales senior, campeones junior, y entonces somos una pirámide, y lo que hacemos es ayudarnos entre todos. Por ejemplo, al final Florentino igual tiene encargado, que es el dominicano, pues dos o tres junior, que es un poco él el padrino de esos. Julia tiene otras dos o tres, este tiene otros dos o tres, así poco a poco, y entre todos a nivel técnico y tal nos vamos ayudando mucho, y la verdad que nos va funcionando muy bien. En cuanto llega una persona nueva, yo prácticamente la padrino con uno de los senior un poco de referencia, y poco a poco eso, entre todos nos vamos ayudando, y es un poco el sistema que tenemos. Y si viene De Witt a entrenar, pues nos beneficiamos todos, porque llevar estos 60 fuera es muy caro. Cuando yo estaba yo solo, pues bueno, podía, al final mis recursos se vinieron fuera, pero mover a 60 es muy caro, entonces al final hemos cambiado ese sistema de entrenamiento, y la verdad que ahora la gente, viene gente de primer nivel mundial sin hacer nada. Por Instagram me escriben oye, semana que viene, ¿puedo ir de tal día a tal día? Perfecto. Entonces, van viniendo de diferentes países, y al final va, es un poco entre boca y boca, porque yo tampoco es que sea un entrenador especial, simplemente todo el mundo que entrena lo acojo a gusto, y me gusta ese tipo de gente, y me da igual el país al que represente, o la bandera que represente, que yo le voy a apoyar. Si trabaja en mi tatami, le voy a apoyar, y me da igual de dónde sea. No, desde luego es una filosofía que, lo que dices tú, que cuando tienes un club grande te pueda, está muy bien viajar, yo creo que también siempre tiene cosas positivas, ¿no? Desconectar un poco de tu rutina y demás, pero no cabe duda que si puedes traer a los equipos buenos, ya ayudocas buenos a tu club, pues al final más barato y más cómodo, claro. Está muy bien. Sí, sí, al principio nos costó un poquito darnos a conocer, pero es verdad que ahora con Instagram, en el sentido, va solo. Está bien. Y luego era preguntarte un poco también por los objetivos como entrenador, porque bueno, como deportista de alto nivel, está claro que todos sabíamos, ¿no?, de un poco de los objetivos de competidor, pero a nivel de entrenador, ¿cómo lo llevas? Al final, ¿tus objetivos son los objetivos de ellos? Ya, sí, sí. ¿Cómo lo...? Sí, yo al final, todo el mundo que está ahí tiene unos objetivos, prácticamente tres objetivos, uno a largo plazo y otro prácticamente a la temporada y otro puede ser a corto plazo, que no tienen por qué ser competitivos, sino que cada uno puede tener, oye, mejorar mi condición física en tanto cualquier cosa de esas o mejorar mentalmente y es más trabajo con la psicóloga o lo que sea. Pero al final, mis objetivos como entrenador es conseguir una medalla olímpica, una o más medallas olímpicas, ¿no? Ese es mi objetivo, entonces mi objetivo como entrenador es máximo, no lo conseguí como deportista, creo que es la medalla que me faltó y por lo tanto es el gran objetivo que yo tengo. Pero luego es verdad que tengo luego otros subobjetivos. Yo luego el Campeonato de España Senior, se celebra el Campeonato de España Senior y yo quiero ganar el Campeonato de España Senior como equipo. Se celebra el Campeonato de España Junior, quiero ganar el Campeonato de España Junior como equipo. Ahora se celebra el cadete, antes era una categoría que no jugaba y ahora ya pues quiero ganar el Campeonato de España cadete por equipos. Entonces son subobjetivos también muy importantes que para la Federación Valenciana, que es para quien trabajo, es súper importante ganar en el Campeonato de España. Bueno, pues nada, tampoco queremos abusar de la amabilidad, de que nos atiendas, así que bueno, nada, yo creo que podríamos estar hablando aquí de muchas cosas interesantes desde el punto de vista del rendimiento y desde el punto de vista de los entrenadores, pero bueno, yo creo que vale más aplazarlo para otro día y hacer una segunda charla, si te parece. Así que nada más que nosotros desde Judotraining, nada más que bueno, esperar que pronto podáis salir ya y volver a España y preparar las siguientes competiciones. Así que esperemos que sí. Nada, muchas gracias, sabéis que me tenéis para lo que necesitéis y en cualquier otro momento me cogéis para hacer una segunda parte. Sí, seguro. Es que si lo hacemos y lo largamos mucho, la gente corta. Si lo ven que es más corto, seguro que se animan y hay que dejar a la gente con ganas de más, yo creo. Y seguramente eso, antes de la Olimpiada o después, seguro que hay cosas que se puede sacar de jugo. Así que nada, estamos en contacto y hablamos, ¿vale? Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, OSFO, tampoco. Venga, hasta luego. ¿Qué hallo? En Espacio, no.